Escucho decir, mi niño eres tú, me hace amor en tu relación. Escucho decir, mi niño eres tú, me hace amor en tu relación. Escucho decir, mi niño eres tú, me hace amor en tu relación. Escucho decir, mi niño eres tú, me hace amor en tu relación. Escucho decir, mi niño eres tú, me hace amor en tu relación. Escucho decir, mi niño eres tú, me hace amor en tu relación. Escucho decir, mi niño eres tú, me hace amor en tu relación. Escucho decir, mi niño eres tú, me hace amor en tu relación. Escucho decir, mi niño eres tú, me hace amor en tu relación. Gracias por ver el video.